Música 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 ¡Vámonos! ¡Qué bonito, bonito! ¡Nuestras profesiones bonitas! ¡Buenos avances! ¡La hermana, la hermana y la suñada! ¡Pégale! ¡Pégale, tu buen marido! ¡Pégale! ¡Como si fuera tiempo! ¡La hermana, la hermana y la suñada! ¡Como no pego mi pierre a pasar la temporada! ¡Pagalo! ¡Puera mi pierre a pasar la temporada! ¡Uy, uy, uy! ¡Jugura también! ¡Me dijo que se tenía! ¡Uy, uy, uy! ¡Me dijo que no había nada luca! ¡Me dijo que no había nada luca! ¡Uy, uy, uy! ¡Me siena hermano! ¡Muy, uy! ¡Me siena suyo! ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡ tych dos. ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!